Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un episodio de Minecraft 1.7.2 con mods, Waka Islands, episodio número... Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gran video de Minecraft 1.7.2 con mods, Waka Islands, episodio número 17 o 18, no me acuerdo realmente cuál es. Este, pero bueno, aquí estamos justo, acabo de recoger todo esto hace como, no sé, como una cosa de 10 minutos y tal, y todo esto que tengo aquí, epa, eh, otra vez, es que me cago en todo, realmente no sé cómo quitar esto de que cuando presione, por ejemplo, la tecla control, se me aplique todo por 64, por ejemplo, aquí tengo 27 torches y presiono la tecla control, 64. La verdad que es súper molesto esto, no, un, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está, un poquito esto, venga ya, ahí está, un, un, una experiencia, vale, este, sí, estamos aquí porque justo, justo quiero hacer algo, algo que, tengo velocidad, no, algo que ya he hecho, este, pues, en otras ocasiones, pero, 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 pero que justo, pues, no lo había hecho, este, simplemente por, venga ya, necesito presentar esto, este, que no lo había hecho en, en esta serie, porque, porque creo que me da problemas con esto, este, por la velocidad y tal, pero, pero ahorita, a ver, ahorita voy a explicar de qué estoy hablando, es de una armadura, que, que, que no es este, es, que, que no es el mod de Michael Crofts, vaya, no estoy trabajando, sino que es un mod que se llama, eh, Moralmos, creo, y que lo que hace es darte, este, súper, súper, súper velocidad, pero, pero, creo que, que, que el mismo me lo había hecho en micro. Aquí, aquí ya tengo esto, amigo, ya no, entonces, ¿dónde está guardando esto? Entra, lo voy a guardar por aquí, sí, 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 voy a guardar esto, y luego esto, no, esto no, voy a guardar, extensión autores, venga, y esto, y esto, y, y ya, vale, ahora vengo por aquí, esto, lo hago, ojos de Ender, eh, ¿qué es esto? Un putado, eh, vale, venga, 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 uy, qué bueno, qué bueno que acabo de descubrir eso, eh, porque justo me acabo de acordar que, 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 que hace, este, pues, hace cosa de nada, cuando, eh, me hizo un ojo de Ender, entonces, lo lence, pues, para ver, más o menos, dónde está el portal, y me da cuenta que, bueno, hasta donde yo entendí, aquí no hay portal, pues, ese es un problema, ¿por qué? ¿por qué? porque yo quiero ir a Ender, o quiero burlarme de, de este tipo, del, del dragón, de mi dragón, tú en Minecraft en Ninja das miedo, pero aquí es una basura, o algo así, algo así que le baje la moral, sí, lo sé, soy, soy una buena persona, pongo esto por aquí, creo que es así, ahora esto, sí, sí, ok, voy a ocupar, un poquito más, 5, bueno, 10, ya que, no importa, no importa, venga, ahora pongo esto por aquí, sí, miren, eh, lo, justo lo que estaba diciendo, voy a mostrar, eh, no sé por qué a veces, como que, eh, no lo puedo tirar, significa que no hay un portal en este mapa, comida, comida no tengo, ¿verdad? que, que, bien, esto, eh, esto, bueno, ahorita esto lo guardo, esto se supone que, este, que lo cocinas, y luego te da estos lingotes, y estos lingotes, este, con esto puedes hacer, pues, una, una armadura, que según esta armadura, con esta te haces invencible, pero, pero no, ya tengo una muy buena, este, estos son los, los pantalones que me quiero hacer, esta, pues, no me importa, y tampoco me importa, respiración bajo el agua, pues, igual aquí no hay agua, o sea, es Waka Islands, hay lava, venga, 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 necesito comida, ah, bueno, quizás en uno de, ahí, ¿dónde dejé la, ah, sí, la puchera dejé arriba, bien, ahorita les voy a mostrar todo lo que estoy haciendo, este, durante el domingo a la mañana, es que fue el domingo de productividad, ay, de verdad que a veces, como que se me va, y se me va bastante, cuanto construyeron un minecraft, ahorita se van a dar cuenta, creo que debo, digo, es que, bueno, si se me fue bastante, porque, este, este video se estará viendo el martes o el miércoles, no, no tengo ni idea de cuánto, pero, pero tuve todo el domingo, este, pues, prácticamente libre, así que dije, bueno, pues, voy a, voy a aprovecharlo, y voy a hacer, este, diversas cosas y tal, y se lo voy a dejar ahí, y, pues, sí, este, lo que estoy haciendo es construir un minecraft, este, bueno, picando, picando, ¿eh? ¿por qué no me lo quiero dar? Ah, creo que ocupaba algo más, ¿verdad? Sí, 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 ocupaba algo más, una estrella en la... ¿qué aguanto? ¿que no? ¿que te la quites? ¿vale? ¿y la estrella en la puedo hacer? ¿de qué manera? Ah, me da otra estrella en el nether poniendo esto, vale, 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 bien, pues, igual ya tengo esto, este, justo no me había dado cuenta, pues, yo creo que se me había olvidado, es que esto, como ya les había dicho antes, este, no, 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 ¿para qué abajo? Antes de que empezara a subir los videos, este, públicamente, pues, hice, hice varios, bien, explica, vale, antes de que empezara a subir los videos públicamente, pues, hice varios, que, que les mostré solo a algunos amigos y tal, para que me dieran su opinión, este, y, 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 pues, tenía, tenía justo esos pantalones, pero no me acuerdo cómo se había hecho, o sea, a mí no me acordaba justo, que necesitaba una estrella en el nether y tal, que se consigue, pues, matando al Wither, y por aquí iba a tener comida, ¿no? y, pero yo siento que como que me ponía lento Minecraft, por, por, por la velocidad que tomo, puede ser, puede ser que no hay que menos jugar, acá, entonces, también lo dejé en el cofre, ahorita voy a mostrar aquello, antes, ah, por cierto, este, no tengo ni idea de cómo, pero perdí la, este, la, la shot boom, o sea, yo la tenía en inventario, y de repente ya no, no sé si es porque se acaba, si es porque presionó accidentalmente la tecla Q, y, y la, y la tiré, no tengo ni idea, pero bueno, igual este arco, este arco me salva la vida, que al final muero de hambre, allá donde voy, de seguro, debe estar mi comida, vale, ahora, ¿ven todo eso? bueno, pues es que, este, tal y como les digo, a ver si se me va mucho la olla, con esto de la construcción y tal, ¿qué es eso? es una estrella, o debía haber, debía haber dormido, porque es que ahí todavía no iluminó nada, así que está súper, súper lleno, sí, estuve picando, y picando, y picando, pues prácticamente, estaba como una estructura, como de, justo de aquí donde estoy apuntando, hasta, hasta este, hasta este extremo, ¿eh? entonces, desde aquí donde estoy apuntando, más o menos, hasta acá, era todo vacío, así que fue súper sencillo, porque nomás, este, puse esa piedra, y la piedra la conseguí, pues tengo un pico de, vale, también la tengo en el cofre, que está arriba, tengo un pico con toque de sedar, y eficiencia 5, y pues como puedo volar y tal, pues, fue súper sencillo realmente, tal, digo, por si se preguntan, de dónde vino todo esto, y también lo de la tierra, pues, lógicamente, es de, es de todo lo que salía de aquí, y pues la piedra, piedra tengo, como para tirar, vale, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, a ver, a ver, a ver, de todos los tipos, que podrían haber venido, llegar, vale, es que yo he eliminado, estoy jugando yo, no porque me puedan hacer daño, sino porque le pueden hacer daño al escenario, y no quiero que le hagan daño al escenario, voy a dormir rápido, y ahorita, ahorita vengo, 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 y le voy a enseñar a ese, a ese golem, quien, quien es el, el sheriff de este, de este mapa, venga, voy a dormir, es que justo allá, y ya se está amaneciendo, y ya está amaneciendo, justo allá arriba tengo, tengo una cama, dejé una cama, porque, porque me estaban molestando estos, los creepers, o sea, realmente, con la armadura que tengo, nada me puede hacer daño, voy a sacar el cuello, pobrecito, este, con la armadura que tengo, nada me puede hacer daño, pero pues, también es, es molesto, acabo de escuchar un, es molesto, que los creepers, estén, pues llegando, llegando, y que te arruinen tu mapa, que genial se ve esa, esa, animación, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás, señora? ¿murió? es lo que digo, a ver, a ver, a ver, a ver, primero, este tipo, lo tengo que matar, sí o sí, es que, es de los pocos, que me pueden, arruinar el mapa, o sea, la estructura, no muere, ¿serio? ¿cuánta vida tienes? Dios, está, ya murió, vale, ahora no hay nadie más, que me arruine el mapa, no, 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 no hay golems, aquí había, en mi cofre, ¿en serio? a ver, 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 justo aquí tenía un cofre, no puede ser, no puede ser, en serio, no, 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 pero ¿por qué? ¿por qué? porque me voy a tener que ir a buscar comida, a ver, ahorita venía, ahorita, es que justo en el cofre que tenía, en el cofre que estaba aquí, tenía, te dejas de molestar, Dios, con todo, no, que no, quiero volar, este, si, en el cofre tenía mi mochila, es lo que más me pesaría realmente, por cierto, estoy pensando que ahí, en la estructura que voy a hacer, o sea, en el super, este, este tipo de laboratorio que voy a hacer, donde voy a poner todos, como decía, donde voy a poner todas estas plantas, este, todos estos cultivos, mejor dicho, voy a poner así, alrededor, este, este cultivo que es de timpe, porque es que se ve súper genial, esta animación, que cambia color, voy hacia arriba, rápido, a buscar si hay comida, porque es que, yo contaba con llegar ahí, y comerme las manzanas doradas, pero parece que no se me la hace, justo ahorita, es cuando están llegando, más matos, me cago un toro, es la ley de muerte, porque ayer, ayer que estaba grabando, estaba diciendo, que quería que viniera, y no venía nadie, y ahora vienen todos, en todos aquí a enfadar, y tal, este cofre de experiencia, por mi entero, lo voy a dejar por aquí, dejo toda mi experiencia, ahí están, ahora sí, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién quiere morir? ¿quién quiere morir? tú, pollo, ¿quién más quiere morir? no te escondas, cobarde, ahora sí, le voy a ir a demostrar, quién, quién, quién manda aquí, es que esos tipos, a veces se les va, realmente, se les va de las manos, ay, pero es que mis dos mochilas, realmente no, no me acuerdo que tenía, el pico, perdí el pico, sí, ¿verdad? perdí el pico, bueno, igual lo puedo hacer, porque tengo mucho diamante infuso, pero, es molesto, tener que volver a empezar, es cero, bueno, realmente, todo es mi culpa, por no haber iluminado, y también, destruyeron la cama, aquí está mi cama, venga, pero esto, cama, 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 aquí, ahora, vengo con este apoyo, pobre apoyo, y no, no veo, no, es que justo aquí está mi cofre, cofrecito, debe ser, no tengo ni idea, puede ser que el golem, lo haya tomado, o que haya explotado un creeper, y haya quitado todas las cosas, que tenía en el cofre, y después haya explotado otro simultáneamente, o sea, y este, haya hecho que desaparezcan, todos los ítems, voy a poner esto en pacífico, y este, no es porque sea cobarde, ¿saben por qué? puedo con todos ellos, y 100 veces más, es solo por optimizar el tiempo, porque si sigo así, no voy a poder hacer nada, hice esta tienda, esta tienda se hace de una manera muy sencilla, de hecho es uno de los mods, que más usaba cuando, cuando grababa para las pruebas, se llama Universal, si, esta tienda se hace con un catálogo de ventas, y el catálogo de ventas se hace con, una perla de vender, un lingote de oro, cuero y papel, o sea, super sencillo, el papel se hace con, el papel se hace con, este, esa, caña de azúcar, justo se me fue el nombre, y pues ya después, este, todo esto de hierro, y un lingote de oro, ¿vale? es super sencillo, la, este, todos estos diamantes los recogí para venderlos, porque es que no tengo ningún punto, o sea, todo esto lo voy a vender, ¿vale? o sea, esto es como una tarjeta, esto es como un banco, donde guardo mi dinero, y con esta, por ejemplo, puedes vender cosas, cosas que ya no ocupo, por ejemplo, a mí me sobra, pues me sobra mucho el diamante, esto también lo voy a vender, porque no lo voy a usar, y compro, este, cosas que si ocupo, como por ejemplo, flores, porque es que, es que el bloquecito, este, está medio estúpido, el pobrecito, y, y se la lleva muriendo y muriendo, y porque, también quiero, quiero ordenar esto con flores, a ver que tal queda, vale, si, mi idea, de hacer esto, es, a ver, aquí quiero poner, una puerta doble, de automática y horizontal, como la que hice, en el, tutorial de ayer, que si se preguntan, como después, les invito a que se pasen por el canal, y que lo vean, a ver, haciendo spam, en tu propio canal, haciendo spam, spam, haciendo spam, no spam, 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 mitad spam, mitad, vale, ya me jodan tanto, haciendo spam, en tu propio canal, que pro, y ahora, esto sim, esto, esto no lo voy a hacer justo ahorita, eso lo estoy, lo estoy poniendo para, ay, que pro, debe ser porque tiene eficiencia, este, eh, lo estoy haciendo solo para, para que esté listo, para ahorita que va, vale, y no está simétrico, tengo botado, pulse para detener, ah, no me importa, eh, a ver, es este y este, entonces, este se va a hacer, vale, esto, 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 y esto, dos, cuatro, aquí, estaba comentando, que no sé por qué, pero últimamente, esto, esto de los chungos, me está dando un poquito de problemas, este, como que no, no, no carga bien, el mapa, o algunas partes del mapa, y se me traba justo, en algunos lugares, no tengo ni idea por qué, este, vale, esto así, y esto hubiera abierto, y aquí, sí, sí, todo esto está bien, más esto lo pongo así, es que también, en el cofre tenía, mi pala, con, con eficiencia 5, bueno, pero no importa, porque igual tengo mucha experiencia, y también tengo ahí una granjita de experiencia, un cultivo de experiencia, así que, pues, nomás vuelvo a hacer las cosas, y, las encanto, y tal, ya no te quejes, de fin, así es la vida, así es, así es buena, así es mala, este es color rosa, y también tenía, esta tierra, ahora resulta que todo tenía, vale, vengo por aquí, tomo, tomo un stack, ahora esto, aquí, por acá, tomo 47, 7, esto así, esto así, esto solo para que, por dentro, digo, por debajo, se vea, bien, esto así, esto aquí, aquí, esto aquí, en serio, que cuando me pongo, con subir, se me va, y se me va mucho, estoy pensando, que, que ya más adelante, este, pues, seguramente vaya, pues, ya que consigue más suscriptores y tal, voy a estar haciendo streamings, cuando, cuando necesite construir algo, para que, pues, para que lo estén viendo, o sea, que, y también que se quede guardado en, este, o sea, que no sea un episodio de, de, por ejemplo, del mundo patuno de Wakaylands, sino que sea, o sea, un video bastante largo, no sé, de una hora, dos horas, donde yo se lo esté construyendo, y tal, para que, pues, no sé, para que quede una prueba de que, de que todo lo hago, en, en supervivencia, venga ya, otra interrupción, voy a ver si ya puedo dormir, todavía no, no, me quiero dormir, es que se está poniendo muy oscuro, ah, estaba pensando, estaba, es que, aún no sé, cómo quedaría mejor, que no, es que todavía no puedo dormir, si esto así, o sea, así directamente, o, 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 por el contrario, esto así, y después esto así, es que, desde este otro modo, se ve, pues, o sea, como que le quita un poquito el espacio, pero, pero es que aquí podría poner, por ejemplo, así, tierra, y luego aquí encima, este, pues, flores y tal, creo que, creo que, creo que, este, que mejor lo haré, tal y como, pensé al principio, creo que ya puedo dormir, ¿no? Sí, venga, sí, creo que lo haré justo, a este, esto del cristal al ras, esto así, esto aquí, ajá, y aquí voy a, voy a poner más de este, de tablones de, de rolo oscuro, y luego aquí voy a poner, de esos cultivos, que enseñé abajo, o sea, de esos que cambian de color, ahí, es que están súper geniales, realmente, sí, 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 ahora, ¿qué más iba a comprar? Yo me acuerdo que iba a comprar algo, no, esto lo tiene, tulipanes, pues nada, voy a seguir construyendo, ah, y esto, no estoy seguro, de si lo voy a hacer, justo, ah, por cierto, ahí es que, es que siempre, siempre se, se me vienen ideas locas, justo, justo cuando se vea grande, aquí estaba pensando, que podría poner, unas, unas escaleras así, que bajaran, este, y, y pues abajo hace como una, mini segunda, no, no, iba a decir segunda plana, segunda planta, segunda plana, así como un mini, pues no sé, un sótano, un ático, un sótano, digo, un ático, no, un sótano, donde pusiera, este, pues otro igual así, pero solo para los diamantes, porque ven que diamantes, tengo muchos y pues, podría poner así, un cultivo, una, una caja así, súper grande, donde solo tenga, de cultivos diamantes, y todos estos otros cultivos, pues, diferentes y tal, sí, yo creo que estaría guay, realmente, ya podría haber ido a mi casa, y hacerme una pala, no, yo sigo aquí, verdad, ajá, esto va a ir abierto, tal, entonces yo creo que aquí, o sea, hasta aquí llegaría el cristal, y aquí, se quitaría esto, creo que aquí el cristal, no habría, creo que el cristal, estaría hasta aquí, y aquí iría, no sé, algo como así, me están midiendo, las ideas a crecer, aquí podría poner, esto así, esto así, pues esto que combine, y justo aquí, agua, así, pues, para que esto cura, pues esto del mecanismo y tal, pero que también se vea guay, porque con esto de lo chido, se ve súper genial el agua, voy a hacer una prueba, aquí pondría el agua, sí, sí, se ve súper genial, realmente ahí, un cristalito, y después el agua, nada más que ocuparía más agua, ¿dónde tengo agua? tengo ahí, sí, eso, esto es necesario hacerlo, esto del agua, porque, pues esto lo voy a hacer una vez, venga ya, destruyo la armadura, sí, es que, muy inteligente, si esto del agua es necesario, porque eso lo haría una vez, y ya pues ya quedaría agua infinita, y tal, y otra vez, me está dando problemas, al cargar los chunks, venga ya, me cae súper gordo, cuando me da problemas, en cargar los chunks, voy a hacer aquí un cuadrado, voy a poner esto por aquí, a ver, a ver, para acá, tomo esto, por acá, pongo esto aquí, vengo por acá, pongo esto aquí, vengo por acá de nuevo, pongo esto, acá, no, no, aquí, no, es que no veo, estoy ciego, es que esto me lo ataca, venga, inteligente, ok, esto por aquí, bien, pero no, esto, esto, quito, así, no, esto por aquí, y esto por aquí, ok, ahora quito esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, vale, bien, yo creo que esto sería todo, hasta aquí dejar mis episodios, espero que les haya gustado, este video seguramente se subirá el martes o el miércoles, y pues, y tal, bien, esto sería todo, y nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós.